Ya llegó compadre Scorpe, ponles atención que andamos con todo, reventando la nación, está Johnny Xterre junto con el Cuancrat. Saben que en Geek & Geek pues, es una capilotada de conocimientos, o sea tenemos a un X-Boxer por un lado, un Nintendero, un Sonyer, un Hater, y pues, ahí andamos. Echándole ahí para todos ustedes para mantenernos entretenidos, y la verdad es que nos agarra desprevenidos de producción, porque no sabíamos que ya estábamos en vivo, no sé qué se vio por ahí, pero pues un saludo a todos los Geekers. Oye, y pues bueno, traemos unas pequeñas noticias, como lo es, y pues a comentarlas a nuestro muy estilo, ¿no? Al estilo de Geek & Geek, y pues se puso bueno, el anterior capítulo me gustó, se puso bueno sobre la guerra de consolas, y pues hay algunas cosillas que estaremos hablando, porque otra vez revivió, compadre, con la nueva Xbox Series X y con el PlayStation 5. Claro, la polémica de esta semana, la semana pasada era, ¿con cuál consola te vas a quedar? Si es que tuvieras el dinero, ¿cuál comprarían, mis estimados Geekers y compadres? Pero el de esta semana es, si ustedes están de acuerdo, porque afirmaron que el Xbox Series X y el PlayStation 5 van a cambiar todo un panorama gaming, y van a prometer que va a ser el mayor salto de gráficos generacionalmente, hablando de toda la historia. Oye, y se preguntarán ustedes, ¿dónde queda la gran N, la gran Nintendo? Bueno, pues, hoy les traigo una pequeña sorpresa, pero me hace más favorito, hoy les traigo una pequeña sorpresa de qué es lo que planean hacer en Nintendo, porque pues ellos traen otro plan muy radical, pero pues bueno, ya sabes, la gran Nintendo, siempre apoyada por la gran fanaticada, y vamos a ver qué es lo que prepara, ¿no? ¿Ya no está Miyamoto o todavía vive Miyamoto? No, creo que Miyamoto todavía vive, pero ya no está, un saludo ahí, Jonathan López, de parte de Yonixer. Y de Juan Créter. Te vamos a Ángel, ahí está. ¡Ah, ahí está Ángel! Tres veces, ¿qué onda? Un saludo tres veces al Ángel, ahí pues nos está viendo. No se olviden de compartir, Geekers, estamos esperando aquí a que Shuyo se conecte, y la demás, la demás racita de Geek & Geek. Por lo pronto estamos aquí los compadres con... Yo estoy muy interesado. Yo estoy bien con todo, ¡cuídense! ¡Ahora, este es Shuyo! Oye, Shuyo, los agarras desprevenidos. Luego a lo que venimos, ¿cómo están? Bien, oye, Shuyo, pero hoy vienes de Superman. Mira ahí, Alejandro Mendoza dice, Jonathan Steele, no te quito tiempo. Un saludo a Alejandro Mendoza, te quiero mucho, Shuyo. Un abrazo. Ah, mira, mi compadre, ahí me está mandando un saludo. El Lee Ruiz Alfaro, que es mi compadre Lobo. Un saludote a mi compadre Lobo. Oye, este Alejandro Mendoza es gran fan de Lucha Time y de los compadres Coro, ahí comentaristas, ¿eh? Alejandro Mendoza, todo un ídolo, ícono de Lucha Time, un gran fan de Lucha Time. Un saludo, ¿eh? Un saludo. ¡Míralo! ¿El viernes va a estar? El viernes, evento en vivo de Lucha Time, ahí para que lo chequen, este, pues ahí vamos a estar. El viernes. Qué me da la garganta un poco. Los leentes, Shuyo, todos van a saber su identidad. Ja, 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 la es. Oigan, ¿qué cuéntanos? ¿Cómo está el rollo? ¿Qué ha pasado en el mundo? A ver, compadre, cuéntale aquí a mi compadre, Shuyo. Estábamos hablando con respecto a lo de la guerra de consolas, que estuvimos hablando la semana pasada y tú, Shuyo Naitor, sobre el Xbox Series X, sobre el PlayStation 5, y pues bueno, traigo yo una sorpresa con referente a Nintendo Switch, ya que ellos lo manejan de manera diferente. Podría ser la primer consola de Nintendo que se queda con nosotros para siempre. Es así como lo están manejando. Pero de alguna manera te explico, ya que después de haber llegado, ¿qué llegó? El 2017, en el 2017, ¿no? Llegó la Nintendo Switch. Sí. Sí, ya hace casi tres años, tres años. Bueno, pues prácticamente la Nintendo... Se quedó en shock. Parece que Juan Cleiro se quedó en shock, mi... ¿Qué pasó con Nintendo, Juan Cleiro? ¿Qué pasó? Se va a ocupar la producción de su hardware de manera... Bueno, prácticamente lo... Te congelaste y te quedaste en la Nintendo y ya no se dio nada. ¿Y ya me ven? Ya, ya. ¿Me escuchan bien? Sí, así es. Oye, bueno, se va a enfocar en la producción de su hardware de la misma manera a lo que hace Apple. Que estamos hablando de que se fabricarán nuevas versiones de Switch que podrían ser incompatibles con todo lo que ha salido desde su era. Sí, y que cada vez las van a hacer más potentes, le van a agregar funciones y demás cosas adicionales. ¿Demás cosas adicionales, claro? Adicionales, porque me volvió a quedar trabado. ¡Guau! Pues qué interesante, parece un concepto muy parecido a lo de Series X. Chuyo, ¿cómo la ves ahí? Pues sería muy buena idea, o sea, retomando lo que Nintendo vende. Entonces va a ir actualizando. Te fue. ¡Compadre! Juan, te congelas y luego ya. Acércate más al modem. Métele 100 pesos más de todo y tocar. ¿Cómo me ven aquí? Ahí era, no, hombre, bien guapo. Oye. ¿No decías que probablemente se vaya actualizando la consola y que se vaya adaptando a los juegos que hay? Sí, no, van a ir sacando versiones de la consola, van a ir sacando nuevas versiones, las cuales todas van a ser retrocompatibles con todo lo que ha salido de Nintendo Switch hasta ahora. Y eso es lo que lo van a tratar, es por eso que dicen que la Nintendo Switch se va a quedar para siempre. ¡Shh, perro! Le comentaba yo antes que, pues, mira, Nintendo siempre vende la nostalgia, siempre vende todo lo de atrás. Este, remasterizado o nada más metido en un cassette. Y, pues, creo que puede ser buena canción. A mí se me hace bien. A mí me gustó mucho la Switch. Y digamos que la Switch es otro público que abarca. Por ejemplo, Xbox y Play traen su bronca y Switch está acá con su gente de aparte. Sí, Nintendo es como punto y aparte. Tiene una fanaticada muy grande que, pues, hasta compran cartón y Lego y todo. O sea, con productos fuera de lo que viene siendo de los videojuegos. Pero eso significa que la gran N, pues, es Nintendo y no Netflix, mis estimados acá, compañeros. Mira, hay una, hay, digamos, hicieron un estudio donde se comprobó que las personas que tienen, ya sea una PlayStation 4 o las personas que tienen una Xbox One, tienen una Nintendo Switch adicional. Siempre. Ahí está la muestra de Anjus. Y la verdad es porque Nintendo es Nintendo. Nintendo es Nintendo y, pues, por más cargilla que le tires a Nintendo, nunca vas a despreciar una, ¿eh? Yo te lo digo porque yo tuve el Nintendo 3DS y sí lo disfruté bastante. ¿Hasta Smash jugabas, compadre? Smash, Smash para 4 ahí jugaba, para 8. Jugabas el Smash, el Metal Gear Solid, los Monster Hunter 3, 4. Y es que si va pa' largo, fíjate, estaba viendo, pues, ¿cuántos personajes lleva el Smash Ultimate? ¿Ciento veintitantos lleva? ¿Ya viste el nuevo? ¿Ya viste el nuevo personaje? ¿Qué tal? ¿Qué opinan? Pues, está chido. Está bien, ¿no? Es ya el culto Minecraft, es culto. El de Minecraft. ¿Cómo se llama? ¿Sack o Jack? Steve. Steve. Todo menso, ¿eh? Es que muchos criticaron, pero como dice Johnny, este, yéndose a la historia o, o no sé si dijo Juan, yéndose a la historia, pues, Minecraft ya es un ícono totalmente. Es culto. Nos gusta o nos guste. Ajá. Oye, de hecho, era, ¿te acuerdas que se enfocaba el hate en el Minecraft? Ya no, ya no hay hate en Minecraft. De hecho, ya es algo así como que han recreado ciudades enteras, han recreado miles de cosas, y pues, está genial. Han hecho obras de arte, obras de arte, es como si fuera un Lego virtual el Minecraft ya. Hacen ahí estructuras, culturas, ya he visto hasta el Monster Hunter World ahí en Minecraft. Oye, ¿el gobierno de Escobedo dio el grito en Minecraft? Ah, sí, 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 sí. De hecho, claro, toda la ciudad de Escobedo. Sí, lo dieron ahí, este, entonces también es, o sea, muchos lo han utilizado, y pues el gobierno utilizando los métodos para jalar más gente, ¿no? Vamos a ver qué dice aquí la... La racita. La racita dice Alejandro Mendoza y ante las paves. Tíralo. Ángel arriba sobre la lona. Dice, hablen del PES 2021, Alberto Cortés. Fíjate, antes de pasar al PES 2021, bajé el demo del FIFA 21, que lo están dando por 10 horas en el EA Play. Híjole, ahora sí puedo decir que es lo mismo. Es la primera vez que digo que es lo mismo, pero está chido. Es que el FIFA 20 se distinguía por el Volta, no, Chuyo, fue la gran sorpresa, lo diferente, lo de hoy. Y el FIFA 21, ¿qué nos trae? ¿Qué novedades nos trae, Chuyo? Pues mira, lo que sí estuvo bien padre fueron las 10 horas del demo y te sueltan el juego completo. No es de que dos equipos para jugar, es el juego completo para que lo cheques. Trae ciertas características a la hora de tirar, la movilidad de los jugadores. El Volta anteriormente solo era como un modo historia y amistosos que puedas hacer. Ahora trae tipo el Ultimate Team, que es el que vas jugando con la inteligencia artificial de la computadora. Pero hasta ahí, fíjate, es de las primeras veces que digo, está igualito, o sea, me voy a esperar al otro año ya que lo tengan a 300 pesos. Entonces. Pues claro. Porque sí ya, o sea, es bien impresionante que ya ves los juegos y ya es una... Yo quería comprar el Tony Hawk y luego vi el Crash, que ya salió el nuevo Crash, y andan en 1.700 pesos. Es un chorro de nada. Yo, fíjate, que ando igual que tú, yéndome por el Tony Hawk, pero aquí lo único que sí trae de ventaja el Tony Hawk, ahí por si no lo han visto para que lo chequen, es de que está a mitad de precio por ser un remake, un remastered remake. Entonces está a 40 dólares, lo que viene siendo 800 pesos mexicanos ahí. Pues está bien. Sabes que no me gustó, que, digo, entiendo, es un remake, pero que no se puede a modo online. ¿El Tony Hawk? Ajá. Sí, sí, sí. No, dice que solo en plataforma. ¿Cómo en plataforma? O sea, que juegas tú con la misma consola, sí se puede de varios. Ah, o sea. Ok, ok. En línea no puedo jugar contra alguien más, entonces, por eso me detuve en comprarlo. Lo dice, ah, bueno, del PES 21, no he tenido, déjame checar, a ver si, si tengo algo aquí, ahorita lo platicamos de eso. Dice, o le corto el internet a su esposo. Dice, ¿me oyen, me escuchan? Si te escuchamos, Alberto, ahorita te digo qué onda con el PES 21. Te escuchamos, te leemos y todo, compa. Un saludo. Saludos. Alberto Cortés, todito acá, dice, lo sabe esta semana hace el retraso de Batman hasta 2022. Ahorita viene Anita, ya anda aquí conectándose, este, nos va a platicar. Era lo que nos decía. Hoy nos va a platicar de eso, hoy está viendo ahí. Oye, Chuyo, estábamos hablando sobre la polémica de esta semana que se trata de que, te están diciendo que con Play 5 y Xbox Series X se viene el salto generacional de toda la historia. ¿Tú vas de acuerdo con estas declaraciones o piensas que el 2D al 3D fue un salto más importante? Fíjate que en la junta del mediodía que tuvimos en Geek & Geek, en las oficinas de Geek & Geek, platicábamos de eso, este, que, pues sí, pues mira, en cuestión de plataformas, son dos muy buenas plataformas, muy buenas consolas, este, pues la verdad, pues, comparándolo con todo lo demás, pues claro que son súper potentes, este, yo veía esta, yo estoy muy impresionado con el tamaño de la PlayStation, me gusta mucho el diseño, pero ya viéndolo así, pues no lo he visto en vivo, pero ya físicamente cómo se ve, se ve bien impresionante, y me imagino que es por la, por todo lo que se utilizó, ¿no? A veces no podemos guardarlo todo, pero también a diferencia de la Xbox, sí se ve el tamaño muy, muy diferencial. Ahora, lo que comentábamos es que hay muchas cosas tecnológicas que a lo mejor no lo podemos disfrutar como tal, si no tenemos ciertas restricciones en cuestión de que la televisión, el 60 Hz y todo eso, a lo mejor va a ser muy limitante, este, pues que lo veamos un poquito mejor, pero sí tenemos que cumplir con ciertas cosas para que podamos ver un juego de que, ah, la se ve con ganas, o verlo al potencial. Sí estoy de acuerdo que es un, una novedad, que es un boom totalmente y que las compañías le están dando con todo, este, de ahí por eso yo siempre mi incógnita de que, que consola, no tanto por el Xbox o por Play, sino que veo las dos y las comparativas son de que. Mínimas, ¿no? Mínimas, son muy mínimas, entonces no por cargarme a un lado, este, pero el diseño, por el diseño me voy por el Play, pero en cuestión de las gráficas o juegos y todo eso, este, es lo que me está ahí tambaleando, no sé qué, qué fina la pasa. De hecho, hoy, hoy se cumplen 35 años del salto de Mario Bros, del 2D al 3D en el Nintendo 64, se cumplen 35 años y ya, ya ves que del 2D al 3D hubo, bueno, fue trato esférico, o sea, todos querían jugar el 3D, los juegos de peleas, Virtual Fighting, Tekken, el Mario 64, para mí, yo lo veía de chiquillo y era algo que deseaba con todas mis fuerzas y pues yo, yo pienso que a lo que se refieren es, es a algo similar, en este caso, el salto generacional, me imagino que a los gráficos, a la modalidad de juego, el audio 3D, no entiendo, el audio 3D, ¿cómo? Que se escuche cómo viene y va. Oye, pues, es que el 3D, por ejemplo, en Nintendo a mí me impresionó mucho el hecho de usar su 3D sin lentes, a mí se me hizo de que, guau, o sea, fue un boom bien machín, este, y bien notorio, pero la verdad, sí, te mareaba, sí te mareaba, porque nos estamos acostumbrados. Oye, pero, fíjate que en ese, en el 3DS, yo veía como que era como un efecto tazo, ¿te acuerdas de los hologramas tazo que le hacías así? Sí, pues, el tema más común. Se veía como que las cosas empalmadas, ¿no? Como las cosas, así más o menos, era más o menos parecido. Es algo increíble. Y se me ocurrió en profundidad, este, que es lo que hacía nada más. Fue algo increíble, la verdad, ya cuando lo veías, lo tenías en tus manos, sí, sí te sorprendía, y sí presumías a todos, mira, tengo 3D sin lentes. Oye, y hablando, hablando del Play 5, hoy estaba leyendo, fíjate que nos estaban llegando la noticia aquí a las oficinas de Ikan Geek desde Japón, que estaban probándolo ya, y estaban impresionados que la ventilación del Play 5, Shuyo, que estabas diciendo del tamaño, que la ventilación del Play 5 era demasiado silenciosa, que se quedaron boquiabiertos de que no hace nada de ruido del PlayStation 5, y pues tiene una ventilación extremadamente, estratosféricamente bien. Oye, pero dice que notaron que se está calentando, y otra cosa que dijo Play, yo no sabía esto, en Japón ellos cambian el botón. Ah, sí, sí, como en Nintendo. Ajá, y esta versión no lo van a hacer, entonces a lo mejor a los asiáticos les va a dar ahí un problemita, un saludo para todos los de Asia que nos están viendo. Claro. Le van a tener un problemita ahí, pues a la hora de acostumbrarse a los botones, si no hay ese cambio. Sí, porque, por ejemplo, aquí el X era como el Yes, y el círculo era el No, y en Japón es al revés, el círculo es el Sí, y el X es el No, que prácticamente le veo a mi sentido. Oye, que son orientales, no los acoplan, entonces no creo que haya problema. No creo que le va a estar bien. Y es más que tenemos aquí, dice, hablen del FIFA 21, Alejandro Mendoza. Pues sí, decíamos que yo en lo personal no le vi mucha diferencia, y eso que me gusta mucho el FIFA, son ciertas cositas en cuestión de la jugabilidad. Regresa mucho el meter gol de fuera del área, como en el FIFA 19, fue lo que notamos, y pues nada más, la verdad yo sí lo noté muy igual. No sé si estaba pensado totalmente para Serie X, que se vea la mejoría, pero yo lo vi muy igual, yo jugué como unas dos, tres horas, y sí lo noté igual. David, ¿saben? Tengo el juego de Avengers y no lo he estrenado, nada más, mi hijo. ¿Qué estás haciendo, David? ¿Qué estás haciendo? Ya estuvieras jugando para que lo platiques aquí en Geek en Geek. Si te los compras es Kobe, va a ver Fernando Gajarda. Ay, vamos a darle a Amaro, es mi hijo. El Cristian Andrés Zapata. El primo. El primo. ¿Qué más ha habido? ¿Qué más novedades? Oye, pues ya saben que en Mortal Kombat se especializa en hacer crossovers, y pues ya tenemos a Robocop, a Terminator, tenemos un sinnúmero de... Bueno, en este caso, en este nuevo Mortal Kombat, que son esos dos personajes ochenteros, y ha habido rumores que se va a agregar Rambo, Sylvester, Rambo, para completar la tercia de personajes ochenteros, y todos estamos muy emocionados, más los señores de 40, 38 años. Oigan, yo vi una cinemática, digo, no estoy muy enterado de eso, de Robocop contra Terminator, ¿eso es real? Sí. O sea, ya salen ellos. Salen ellos como personajes jugables y han hecho combates muy buenos. La verdad está impresionante porque la manera en la que combinan los diálogos de cada personaje, desde el momento de que pones a un Joker contra un Robocop, contra un Terminator y ese tipo de cosas, un deleite, como para chuparse los dedos. ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡Ah, la víctima! Oye, pues yo, fíjate, hablando de Monster Hunter, se armó la polémica estos días, ha causado un mar de opiniones encontrados, porque hay tres noticias de Monster Hunter, que les vamos a estar platicando poco a poco. Mira, la primera es que salió un tráiler de la película Shuyo, que se va a estrenar este 2022, creo, a donde va a salir esta Mila Spopovich, la que se enfrentó ahí contra Gohan y todo eso de Spopovich. Mila Spopovich. Y pues... Mila Spopovich. Ah, bueno, Spopovich. La que hizo la de Resident, va a estar ahí, y el director, pues es su esposo, es casi casi que el mismo equipo que los que hicieron la de Resident, se dejó ver un tráiler ahí donde sale el Diablos Negro, pero lo estaban atacando con metralletas, Shuyo, y luego sale un chico, pues, de color oscuro, que salió apuntando con una metralleta, y está cerrando el ojo con el que apuntas. ¡Ah, la víctima! Estaba diciendo la raza ahí como que, ya sabemos quién va a ser el manco del grupo. Y no, y fíjate que ha recibido bastantes dislikes, ya es que a mí me apodan el Hateister y el Yorixter, han hecho una bomba de dislike, y ahí la comunidad que es igual a mí, lo está atacando a diestra y siniestra a este tráiler de Monster Hunter. No sé si lo podemos mostrar ahí en Geek & Geek. Y salió el Fatalis en el Monster Hunter, y... Oye, noticias. ¿Cuánto fue el tráiler de Monster Hunter? Sí, el tráiler de la película, dice teaser, es el nuevecito, dura bien poquito, como cinco segundos, dura como... Déjame, se los pongo para que lo veamos. Ahí lo vamos a andar checando. Aguáltame. Ya mataste el Fatalis, compadre. Oye, eso, eso va a estar ahorita, ahorita es lo que sigue después de aquí de Geek & Geek. Ya lo maté yo, ya lo maté. Vamos a ver el tráiler y ahorita ya llegó Ana, entonces no se vaya. Vamos a ver el tráiler. Vamos a ver el tráiler. ¡Vamos a ver el tráiler. mira, síguate cómo apunta Ana Ana ¿qué acabo de ver? ¿me explican, por favor, qué clase de Creatures es esta película rara? apuntando, mira mira, Anita es que el cast que hace las de Resident Evil el director y su esposa van a hacer la película de Monster Hunter pero el dilema es que sale un diablo negro, el diseño del diablo se ve pues bien, relativamente bien pero lo atacan con armas de milicia americana metralletas y todo cosa que no existe en Monster Hunter y luego sale este chico que pues es así oscurón, apuntando con el ojo en la mira, cierra el ojo con el que apuntas ahí como que es que lo que tú no sabes es que él es tan pro que esa es la técnica de doble ciego es como Juan en el Uncharted Juan en el Uncharted que apuntaba sin apuntar, digamos a ver qué sale fíjate lo curioso es que Resident Evil que se especula que fue la saga que destruyeron esta esta pareja de destroza referencias videojuegos vidiniles él es de Capcom igual que Resident Evil Monster Hunter también es de Capcom y ya todo mundo se tiene previsto que también lo vayan a destruir al igual que Resident Evil que pongan a una personaje como a lo que es Mira Hobobish que la pongan como la super la super mejor y a los personajes originales los traten como una vomitada y lo que te iba a decir para no variarle con Mira o sea igual que en Resident va 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 todo pinta para allá oye pinta para que por eso la sacaron del nuevo proyecto de Resident a ver explícame no no sé estoy sacando deducciones no es que el nuevo proyecto el nuevo proyecto no creo que sea del mismo director Anita entonces pues ahí ya no es de las películas estrenarias la otra de la serie no es que si hubo ahí un reboot iba un reboot pero va a ser un reboot de hecho pero hasta donde vi que fue lo que me sacó de onda no no sale el personaje de esta Milia el personaje principal es esta Kaya Escolterano algo así no me veo como se pide esa vieja pero no sabes me voy con la con la información va a ser esta la chica se llama Kaya Escol Escolterario algo así y ella va a ser Claire ya no es la la protagonista de las antiguas de Resident es la la otra la otra chica ustedes saben más de Resident Evil que yo pues mira ahí lo que alcancé a leer en la paquinita está basado en el Resident Evil 2 y si ya se van a basar en el juego pues pon tú que la mejor en el 2 en específico pues Claire podría ser Claire Claire Redfield ándale ellos son Leon y Claire Redfield los personajes que iniciaron en el Resident Evil 2 que cuando salieron en las películas de Mila Jovovich y Snipple Feet pues prácticamente se hicieron como unos mensos pues aquí ahora ahora ellos van a ser van a ser los que van a tomar este los papeles principales pues fíjate que también son los que van a tomar los papeles principales es la serie animada de Netflix ellos exactamente entonces bueno esto me llama la atención porque ahí está ya lo puse Resident Evil Movie Reboot Anuncia porque ya saben que ahora todo es reboot oigan duda esa es una película animada o con personas perdón me perdí un poco este anuncio es nuevo este anuncio que nos está diciendo Anita es algo nuevo y parece ser un reboot otra vez de la saga de películas de Resident Evil no sé si sea pero es que está bien raro porque se ve que que es exactamente el mismo de Netflix porque mira son creo que te voy a preguntar esa parte de Netflix o Netflix va a sacar película ya me hicieron dudar porque todo el relajo del día de hoy fue de los protagonistas pero no sé si vaya a ser porque el reboot de Netflix que sea nada más van a ser las voces de los personajes o si realmente van a van a ser película animada pero lo que dice la nota de información que esta si va para cine ah ok pues ojalá y sea con con personas y todo les quede muy bien más apegado a lo que viene siendo el videojuego a la historia del videojuego para que vean que no soy tan para que vean que no soy tan hey tixter pues ojalá y sea Leonardo DiCaprio o Leon S. Kennedy oye le quedaría muy bien vamos aquí a la raza que dice vieron el nuevo avance de Cyberpunk y que tal pues creo que hay ahí una polémica que van a hacer para poder cromarse la aquí a los rips pero no no leí muy bien es que yo no me estoy concentrando no te hice ¿qué fue lo que dijeron? ahí el comentario dice los tal de esta semana el retraso de Batman hasta 2020 ¿qué pasó ahí Ana? bueno entre que a Robert Pattinson le dio coronavirus y tuvieron que detener casi tres semanas la pues la grabación pues no existe sí son parte de los nuevos retos a los que se nos mordió un vampiro por andar ahí va Anita exactamente así pasa es la ironía de la vida este pues precisamente entre de que Batman la retrasaron por eso mismo que ahorita los estudios que están regresando están teniendo problemas por todo lo que involucra grabar bajo ambientes de coronavirus desde no poder no poder tener acercamiento tener que mantener normas de distancia y todo pues muchos estudios decidieron retrasar todas sus películas entre esos la que más impacto causó este fin de semana fue la de la gente 007 que la iban a estrenar en diciembre y ahora ya la pasaron hasta marzo y así se fueron retrasando todas las películas y Warner también aventó todas sus películas hasta el 2022 porque pues quieren asegurar que realmente se puedan grabar entonces acuérdense que con los adelantos que se presentaron de la película de Batman en el DC fandom realmente el mismo director lo dijo tenemos grabado muy poquito de la película apenas estábamos empezando a grabar en marzo cuando se vino todo lo del coronavirus y tuvimos que detener grabaciones entonces no sé hasta qué porcentaje ya hayan tenido grabado tengan pero si este si retrasan todo ni modo oye fíjate que este eso nos deja muy contentos a los cegueros porque Sonic sigue siendo la película más taquillera del 2020 mira ahí Ángel 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 Rincón nuestro camarada de stream tiene mucha razón con ese comentario porque prácticamente lo portátil es algo bien mágico y Nintendo Switch la verdad yo lo quiero por eso principalmente por lo portátil por la de ir a jugar con mis amigos a sus casas Monster Hunter y estar ahí conexión LAN porque a mí no hay nada mejor que me guste que conexión LAN y cada quien con su Switch ay ojalá y todos fuéramos ricos oye pido sobre lo que dice Juan y regresando tantito al tema de Monster Hunter lo experimentamos este sábado que salió el Fatalis que por cierto no lo he podido matar pues todos con sus teles todos con sus teles con sus Play 4 tantito alejaditos del modem nada menos estaba desconectando cada 2-3 segundos y dijimos chale para eso sirve el Switch pero hablando siguiendo con Monster Hunter hoy Capcom dio una conferencia sobre el Monster Hunter Rise de Nintendo Switch precisamente anunciando que no va a traer chat de voz que justo lo que decíamos Juan no va a traer chat de voz no va a traer este el modo del gatito que la verdad pues a mí no me gustaba ser el gato porque era trampa te enterrabas y los atacabas por debajo y chuchuchuchurría y mucha de ahí no va a traer ya nada de eso y la gente se estaba quejando mucho por lo del chat de voz que pues digo la Switch se caracteriza por no tener ese tipo de cosas ni con la aplicación de Nintendo Switch vas a poder usar el chat de voz así que todos a descargarse el Discord bueno el Discord tiene que ser apenas pues ahí hay un Discord hombre dice es que lo del PES 21 es para el que preguntó ahorita dice Alejandro creo que preguntó no me acuerdo quién preguntó ese pues no hay novedad solo es actualización de plantillas porque le están metiendo al PES 22 van a cambiar de motor gráfico y en el PES 22 ya se va a ver diferencia en este ya dijeron que solo es actualización de plantilla y uno que otro movimiento entonces el PES 21 sigue igual este quién más yo creo que le pasa lo mismo que al FIFA ¿no? se me hace que sí yo al FIFA lo noté con muy pocas variedades este ¿qué opina del FIFA 18? porque ya está bien me sabe un bizcocho a mí no van a gustar el Apex y el Taken yo nunca jugué oye el Taken es muy buen juego el Apex próximamente no sé qué fecha pero ya va a traer crossplay y se va a poder utilizar Shad the Boss en crossplay de cualquier manera y el Apex sí la ha estado rompiendo es como que para los que no quieren jugar Fortnite se fueron al Apex y es un poquito más como que más serio dicen pero no lo calado dicen que es más como tipo como el Overwatch ¿no? tienes ahí dos, tres poderes que puedes utilizar cada cierto cooldown y pues ahí está el Apex muy entretenido yo perdón el crossplay digo que se hace bien chido nosotros jugamos el ay ¿cómo se llama? ¿qué jugamos? el de fútbol el FIFA o sea tenemos amigos que juegan con computadora otro con Switch otro con Play otro con Xbox y está muy chido o sea eso deberían ser los muchos juegos dice tanto FIFA 21 y PS21 están esperando la nueva generación de consolas que es la misma copia de este año sí es lo que decíamos o sea hasta el 22 le van a meter oye y hablando del Tekken estaba viendo que en el ambiente competitivo entró una Kuma que la anda arrasando con todo ahí contra Raimundo y todo el mundo se la anda apretando en la Kuma eso ya tiene mucho eso ya tiene bastante Johnny Kerr ¿una qué? un chico que mueve muy bien a la Kuma hubo un encuentro en un torneo pero es un video que anda rondando pero ya tiene mucho hacen loco una pregunta para ti ¿tú crees que mi mamá pudiera salir en un videojuego? eso lo responderá sobre la lona oye fíjate que ahí estaban los en vivos en sobre la lona ahí andaba de mumi y todo el elenco de lucha time en el simulador de wrestling de los compadres Corby sobre la lona ahí a ver cuando regresa sobre su fatalismo ahorita terminando el programa Sergio Sting me falta matarlo solo pero ahorita dos tres intentos y ya lo tengo si es en Xbox Alejandro deja tu game estar ahí por inbox y lo armamos dice David ¿sabes? tengo el juego de Avengers y eso ya lo habíamos dicho los compás del Cor un beso y va a Marudo en los partos un beso ¿dónde está Dan? está rico los besos en los párpados le dejé link a Dani pero no sabemos de él desde hace 20 días no lo siento fíjate que yo con Danjus ahí tengo un hate porque siempre me invito a jugar Monster Hunter y a la hora de la hora está jugando Animal Cross y no se pone como no conectado el hijo de Xochitl para que le pasen el chisme está enamorado estuvimos matando para salir el chisme nosotros en el trailer de Monster Hunter es el rapero el chisme ah sí es el rapero T.I yo lo conozco es T.I canta la de I'm a Robert May claro que sí por eso cierra el ojo sí porque de ahí se van a justificar yo creo oye estaba diciendo a alguien que se trata el programa Manochi y hoy ahí decía ¿dónde? el último comentario que salió dice es un telejuego podrá y podrá no es parecido un minuto para ganar ¿qué día es? tratamos de que sea todos los martes trataremos que sea esperemos que sea todos los martes oye y como buena terapia ponganse un hielo en los labios y besen el párpado de a quien le quieran quitarle estrés es muy rico los besos en los párpados hay tips hay tips de mi estimado a ti talú que nos quieras comentar pues ahorita la información que trae lo del movimiento de fechas de las películas que creo que ya pusiste por ahí la imagen que todas las películas se retrasaron chicos tengo una pregunta a ver si si ustedes me dicen el debate o a lo mejor si también comentan bueno todas esas que se retrasaron la de dune estaba para diciembre de este año la mandaron hasta octubre matrix también ya la aventaron hasta diciembre del 2021 batman hasta el 2022 al igual que te flash por lo tanto shazam ya la aventaron hasta el 2023 y black adam que se supone que va a ir ligada a todas las películas pues también para el 2021 pero ahorita está pasando algo en estados unidos muchas películas las están lanzando a tv on demand o sea que ya sea por hbo o por diferentes plataformas las lanzan para que las vean desde su casa sin embargo como aquí en méxico y en otros lugares ya están abiertos algunos cines creen que es injusto que a nosotros nos hagan ir al cine para ver las películas mientras que en estados unidos las paguen en demanda o creen que es mejor porque hay que disfrutarlas en el cine o como quiera nos pirateamos todo entonces no importa dilo a Pocahontas que te pirateo es que ya respondiste ya respondiste todo pero bueno lo más patriótico lo más lo más correcto sería que también nosotros podamos disfrutarlo así porque por ejemplo a mí no me guste ir al cine a mí sí a mí también yo digo que yo digo que deberían de darnos elegir las dos opciones no tanto como poder ir al cine ya que ahora se puede ya aquí en en méxico y en monterrey también tanto como tenerlas en on demand ahí donde en tu aplicación preferida pues lo que pienso es que digo nosotros todo pagamos es el problema este y siempre porque tienes dinero ve todos los juguetes que tienes no pero es que oye ahora pasé por el autocinema el sábado súper lleno y es como que digo ah porque es gratis el autocinema en escobedo en cuárez ahí en guadalupe y cuárez es gratis chuyo nada más te venden las palomitas por santiago hay uno y ese sí te lo cobran o qué no sé pero está súper lleno ay qué exagerado este yo sé que está en el cine y todo y me gusta mucho pero pues si me puedo esperar unos meses más yo aquí les traigo un gol yo me voy a aventar un gol nada más porque me gustó mucho y hablando de las aplicaciones ahí he estado bien metido con lo que es Pluto TV y tiene bastante muy buen anime muy buenas series muy buenas películas y es gratis ahí para que lo chequen Pluto TV para que nos patrocine para que nos patrocine Pluto TV ahí que hay los compadres Arps Pluto TV oye pero esa que es una entras normal es una aplicación es una app que es Pluto el perrito de Mickey Mouse no es una es una app tanto para Android y la puedes tener en Fire TV en Rocco en todo lo que tú quieras ahí y es tipo Netflix pero no es de paga tiene y aparte tiene canales en vivo que ellos mismos se inventan porque como que compraron mucha programación y películas tanto como series on demand películas on demand que ya están ahí grabadas y las escoges como Netflix y se reproduce cuando escoges televisión en vivo tiene tiene comerciales de ellos mismos anunciando su propia programación y ahí tiene películas gratis y series y todo el todo el reality y todo ahí para la cuarentena porque lo estén checando está muy bueno Pluto TV pasan TNA impact ahí por eso me enamoró TNA impact oigan también otra cosa ya ven que se empezó a hacer el rumor de que iba a estar muy caro la memoria externa del 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 Xbox y todo ese rollo este ya anunciaron que no que no va a ser tan caro bajo va a ser como unos seis mil quinientos pesos o sea se pensaba que iba a ser ocho mil digo como quiera así qué barato qué barato qué barato qué barato ya anunciaron eso fue una de las noticias de que ah ok eso es el precio y aquí está la que les decía de la de las de las consolas wow como quiera si en cuanto a elegancia el play yo creo que sí se anda llevando oye tiene orillas de luz azul ¿verdad? sí así es y prenden fue lo que me gustó espero no sea nada más una etiqueta azul entonces no 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 creo que sí es el plástico ¿no? ajá sí eso es el tamaño ¿la primera cuál es? la primera es Xbox el Xbox sí es el Xbox y luego el Play y el otro me imagino que es el Play 4 es el Play 4 el Play 4 Slim el Slim el Play 4 Slim sí está muy enorme este pero pues a ver apenas verla también bueno también el Xbox Series X pero son la versión de disco el Play va a ver una versión que está un poquito más flaca que es la All Digital la Digital que viene siendo todo para todo digital pues trae menos es menos gordita de la zona donde va el Blu-ray oye traigo una noticia de parte de Pokémon Go wow a ver el Danjus el Danjus se está induciendo ahí es ahí nada más por encimita al parecer van a elegir mil negocios van a sortear y van a elegir mil negocios para hacerlos poqueparadas ya estoy ahí yo metiendo mi compra y venta de chatarra es una poqueparada pero sí oye es interesante es un negociazo ¿no? porque puedes hacer un snack tipo Pokémon y hacerlo poqueparada y vas a tener gente ahí comprando elotes y duritos dice ¿a poco si es cierto que los pobres tienen Xbox 360 y los que tienen mucho dinero tienen Playstation 4 yo tengo 360 yo tengo una Raspberry y tiene mucho dinero y tiene mucho dinero yo tengo una Raspberry yo tengo un Play 4 yo tengo un Play 4 y te lo digo no tengo dinero hermano le cayó de cielo pero ese Play 4 tiene historia ah sí no cálmate la diarina algo así es mi Play 4 es mi historia mira es mi Play 4 a sufrir Ana ¿qué nos traes? oye ¿qué relajo pasó con lo de las brujas? el remake bueno primeramente entre eso ¿cuál de las dos brujas? porque tenemos dos brujas para dar y compartir el de los niños ratón ah bueno sacaron sacaron dos este dos trailers de dos películas clásicas una es la de The Craft que es de las jóvenes brujas y que estuvo muy raro pero el que más controversia causó fue el de las brujas que es la versión de los 90 de Angelica Houston si se llegan a acordar de los niños ratones y todo y para diciembre van a digo para ahora para octubre van a estrenar On Demand esta nueva versión que de hecho la produce Guillermo del Toro está entre el equipo de producción pero hubo muchas críticas divididas porque mientras mucha gente fue como que oh es Ann Haraway va a estar bien padre este hubo muchas quejas acerca del CGI desde la parte en que cambia bueno fíjate casi no criticaron la parte de que cambian a la familia ahora ya me molesta el hecho bueno no que tengan que meter la inclusión personas de color es como que lo siento bien forzado no tengo nada en contra pero siento bien forzado ese tipo de cosas pero a mí se me hizo bien el trailer pues no decías eso cuando veías de chiquitos pequeños gigantes con la hielera pero a mí me gustó se me hizo como que respetaron muchas cosas digo es el trailer faltan muchas cosas oye pero sobre lo que hizo Juan lo de la hielera no era un remake era película original aquí el debate es cuando algo que ya está hecho lo vuelves a hacer y cambias de género todo de todo de género lo cambias así ¡pam! mejor invéntate algo nuevo si lo quieres hacer oscuro morado del color que quieras o del género lo que tú quieras pues hazlo a nadie me importa pero pues que sea algo nuevo y original ¿no? un remake y de repente me lo cambias ahí ¡pam! un súper río el delinco es bueno todos son buenos actores pero ¿a ti te pareció? a mí no me gustó tengo sentimientos encontrados porque no Angélica Houston daba miedo cuando la veías Ian Haraway de plano es como hasta está guapa mira ponle en la primera escena regresale a la primera escena donde sonríe regresale a donde sale con el ojo cerrado apuntando es que por ejemplo parte de lo que se estaban este criticando es que por alguna extraña razón esta monita trae una sonrisa como si fuera el guasón entonces era ¿y por qué le tienes que cortar la cara? ¿cuál es la necesidad? y es ser así como que bueno creo que es ahí donde sonríe es que mira sí trae como ahí sí trae como dos cicatrices ¿no? aquí a los laditos la broma la broma las risas la risa desde la parte que yo noté fueron este dos aspectos así como que son muy icónicos uno trae una escena en la que anda con zapatos de tacón de punta se supone que en lo original lo que más critican lo que dicen es que las brujas siempre van a tener zapatos feos porque tienen los dedos de los pies feos entonces ocupan un calzado cuadrado y aquí del taconazo con sus zapatos este de Luis Buchon este de tacón y yo y aparte la verdad es que sí es muy guapo o sea para ser brujas en la bruja de los noventas eran hombres había hombres ahí ¿no les tienes analizado eso Ana? ¿en serio? ajá hay muchos hombres hay muchos hombres es muy gracioso porque tenía un amigo que es súper fan de esa película entonces se sabe todo y luego me dice mira mira hay galeambas tíos así vestidos como de bruja también entonces falta tienes que verla está muy padre porque hay cada cosa que loco eh dato interesante que no me sabía sí pero es porque quieren meter la inclusión a fuerzas o sea poner hombres de mujeres como que no dice la verdad no me gustó para nadie el cine de play se le dan muy bonito y todo pero el tamaño arruina todo el tamaño importa el tamaño importa ay Araceli sin comentarios sale sin comentarios fuiste carita oye eso me deja más desconcertado porque yo soy como un luchador siempre busco la reacción de la gente oye pues yo a lo mejor saco saco meses el play 5 para cuando acabe de pagarlo saque el 6 o sea si así nos vamos oye pues aquí Albert Cortés dice que no le acabo de pagar el play 4 dice Lili yo siento que trae la cicatriz de Joker porque la piel es el vestido de la gran bruja es que Guillermo del Toro va a sacar un buen concepto bueno pues esperemos esperemos y eso me explica por qué no por qué si relojó con el que dispara ah no verdad yo como buen hate trickster siento que Guillermo del Toro está sobrevalorado es como este como lo que viene siendo este ¿cómo se llama? ¿cómo se llama? ¿estás mal? ¿estás mal? ¿estás mal? ¿no siento nada? ¿no? yo ni de si yo ni de si Guillermo del Toro Guillermo del Toro yo también siento que está como que sobrevalorado no yo creo que Guillermo del Toro es que a mí no me gusta que utilicen mucho su nombre producida por Guillermo del Toro Guillermo del Toro y que no es que a veces ni se da cuenta de en qué invierte su dinero Guillermo del Toro debería pedirle a pedir a Twitter que apoye a Geek & Geek ajá sí de que Guillermo del Toro producido por Guillermo del Toro Guillermo del Toro es parte de los Illuminati no le digan nada también es mazón y creo que tiene una suscripción ultra platinum en Netflix ¿el guasón? ¿el guasón? chicos algo para cerrar porque ya no tenemos que ir yo nada más mi opinión pues ¿viste el último capítulo de los Quirimón Chuyo? ah sí sí oye ahí lo tengo oye Chuyo yo también tengo además tengo uno para ti y uno panita y para todo el elenco de Geek & Geek te lo cambio por un termo tengo un termo verde te lo cambio sí te lo cambio por un cubrebocas de Geek & Geek que ya vi que el mister tiene el suyo sobre la lona oye sobre la lona también ahí voy a compartir el video en Geek & Geek al rato si me permiten sí sí ponlo para que pongan pónganle código código Geek & Geek y le dan descuentos ah vamos a vamos a trabajar en eso los compadres pagan también son salones paga con el código Geek & Geek da descuentos a domicilio vean costos el viernes los compadres regresan van a ir a narrar el viernes sí vamos a estar ahí en el evento con gente de Lucha Time ya está vista la lucha para el público todavía no hay abril de viernes 100 boletos solamente todavía quedan como 15 ahí manden 30% quedan como 97 oye es un 30% le caen 300 este dice puro VIP los cubrebocas ahí tengo ahí tengo ahí le tengo para ustedes también no sé si está Mar aquí Mar el domingo lo entrego tu cubrebocas es que no pude este domingo dice Lili que no se nos olvide que Robert Smex es el director de las dos sí pues es que por eso la calidad se nota no es Guillermo del Toro en los boletos dice uno de Juan uno de Johnny uno de Chon no nos tocó ninguno Araceli no nos dieron oye si ahí se los boletos de Lusa Time me van a cobrar para poder narrar me van a cobrar para poder narrar ya hubiera puesto el video de los kirimones que me encantan ¿dónde está? a ver vamos a ver con sonido pero tú crees ah bueno sí buena idea vamos a la sección vamos a la sección ya puedes pedir y ahorita nos despedimos después de ¿dónde está? bueno en la página de los kirimones en YouTube kirimones channel capítulo 3 bueno vamos con ese ¿algo que quieras aportar Anita? nada más que yo sí pienso que si fue un cambio generacional más histórico el mejor del 2D al 3D fue algo mágico y hasta ahí compa vámonos Anitta ¿algo por cerrar? bueno no sé si llegué a la queja de que está el Playstation en 13,999 ¿cómo es posible pre-venta y yo? es como el Play 3 como el Play 3 valía más un bocho no lo viste en Liverpool yo pensé que era broma en Liverpool estaba en 25,000 pesos oye vale más el Play 3 que un bocho te consigues un bochito de unos 17, 18 para arreglar me mandaron una y el Play 3 en Liverpool y dije ay no es cierto y me metí a Liverpool y sí vale 25,000 pesos a cómodos pagos fuera de stock no es de intereses no hay recomendación recomendación no compren consolas recién salidas no hay pena yo sé que viene con todo pero no lo hagan espérense y vean cuál es la mejor a lo mejor y hasta me voy por Redbox dependiendo cuál es mejor Anita ya hay una queja el vato y Sanita no me has dado mi cubrebocas es que es el que uso de diario perdón no llego a su destino para que lo lave no te apures Lili lo lavo y ya te lo doy yo se lo entregué así desinfectado y todo oye a los compadres a los compadres ya no se atan en todos lados como de lucha también ya no nos dan ni cubrebocas ni camisas ni nada ni desinfectarme tengo el suyo ahí lo tengo guardado este oigan bueno pues muchas gracias este pues sí como dicen los compadres espérense o cómprenlo en México fete que yo compré el Nintendo Switch el primer día y no me falló nada me jaló muy bien desde el día 0 Chuyo de preventa muy bien por suerte si te falló el Joy-Con no los Joy-Con te fallaron pero bueno esos fallan todos me falló nada más ¿cómo se llama? un Switch o sea no me lo detectaba acostado pero te estoy hablando que al año y medio y ya nada más era un filamento no sé cómo le llaman que lo volvieron a conectar y ya jaló ahorita tienen problemas legales Nintendo con eso Nintendo está luchando por demostrar que no hay problema con los Joy-Con pero sí hay ahí problemas legales sobre todos los que se vendieron pero ahí andan ahí andan sí no digo esperamos salga ya el 4K para darle y que todo salga chidito bueno chicos los dejamos con los Kirimón nos vemos el próximo martes compartan y gracias gracias Ana gracias Juan gracias Johnny vamos para allá besos ¿por qué hombre? ¿por qué? es que estaba en el cerro de la silla y se me apareció un señor así con alas como un hombre polisha hombre polisha achis achis el hombre pájaro dirás ese ese lo vi desde mi casa donde se ve el cerro de la silla le estaba tomando una foto a un platillo volador ah sí todos conocemos esa historia pero lo que no muchos conocen es la historia del minotaurio que se aparece sentado en la montura del cerro de la silla minotauro te refieres a una red gigante que dispara rayos láser por los ojos y destruye cuando tu edificio ve se come a la gente y los santos último modelo a la víctima sí el minotauro minotauro a la víctima el minotauro hablo del original era hijo de Pacefae y esposa del rey Minos de Creta y de un toro blanco enviado por Poseidón el dios del mar un animal un animal un toro Minos había ofendido gravemente a Poseidón quien como venganza hizo que Pacefae se enamorara del animal una res una res pues Pacefae y el toro blanco digamos que se enamoraron pero ¿por qué ¿por qué con un toro? y pues de ahí nació esta bestia llamada Minotauro era una bestia gigante y enorme que se alimentaba de carne humana ¡carne humana! ¡ah! así como una carnita asada para esconder su vergüenza y proteger a su pueblo el rey Minos contrató a Déralos un inventor que hacía de todo este mente podía instalar la puerta del clima instalar ropas y armar los legos compadre hacía de todo Toms le dijo que construyera un laberinto del cual el monstruo nunca pudiera salir hijo de sushi pa sushi cada nueve años el rey ofrecía nueve mujeres al Minotauro para que se los comiera pero eso está muy heteronormalizado ¿no? no, no, no espérate no solamente eran nueve mujeres también eran nueve hombres esto era como un tributo a la ciudad de Atenas para que el Minotauro se alimentara yeah me encanta jejeje había incontables personajes que se ofrecían como voluntarios para este sacrificio pero con la intención de matar al Minotauro y terminar con esta barbaridad para poder así liberar a la ciudad de Atenas había un vato que se llamaba Teseo y dijo pues yo lo mato y entonces a Diana la hija del rey dijo pues yo le hablo a Dédalos para que nos ayuden y entonces Dédalo le dio un hilo gigante a Teseo para que se lo amarrara en el pie y no se perdiera al entrar al laberinto Teseo entró al laberinto con la cuerda atada y al llegar cerca del Minotauro Teseo se tiró al piso a esperarlo y Zúmbale le enterró una espada en el pecho y lo mató y entonces para salir del laberinto le dijo a su esposa Ariadna que lo jalara de la cuerda y así liberaron a la ciudad de Atenas Siguiente y entonces tras liberar Atenas Teseo se fue con la hermana de Ariadna pero eso compadre es otra historia yeah me encanta el Minotauro uno de los productos tirimons me encanta y no olviden estar con nosotros en la próxima porque nosotros somos los compadres tirimons tirimons visítenos en todas nuestras redes ya llegó compadres corbe ponles atención que andamos con todos reventando la nación está John Nixter junto con el Juan Tratón Tratón